Nos vamos un ratito a la vecina localidad de El Hoyo porque, bueno, hoy cierra la inscripción para este curso de formación en mediación comunitaria que se va a desarrollar en el mes de agosto. Bueno, queríamos conocer un poquito más de qué se trata. Al respecto, por eso, vamos a hablar con Claudia Di Lorenzo, Secretaria de Articulación Territorial y Gabinete. Claudia, buen día, bienvenida a Ventana Andina, Yamila y Macarena, te saludamos. ¿Cómo estás? Ahí está, me parece. A ver. ¿Te gusta bien? Ahí, 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 sí. Hola, Claudia, buen día. Yo las escucho bárbaro. Qué suerte. Bueno, me alegro. Bueno, queríamos conocer un poquito más de qué se trata este curso de formación en mediación comunitaria, Claudia. Sí, así es. Es, bueno, es un proyecto que surge desde la Dirección Nacional de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Hacemos conocimiento de este proyecto, hacemos enseguida gestión para que puedan venir a tramitarse acá, gestionarse acá y a desarrollarse acá. Van a venir en el mes, ahora mismo ya estamos en la descripción, pero en el mes de julio arrancan las clases y se van a desarrollar durante los meses de julio y diciembre. Son 120 horas semipresenciales, digamos, hay una parte, más o menos, sí, 120 horas, 40 horas que tienen que ver con un curso instructorio, 60 horas que tienen que ver con el entrenamiento y también se van a hacer pasantías con casos reales. La verdad que nosotros creemos que la mediación, esta instancia de negociación ante conflictos que puedan surgir en los ambientes laborales, pero también en las familias, en la comunidad en general, son buenos de abordarlos y de abordarlos de una manera sensible, de una manera donde haya una escucha, donde muchas veces cuando hay conflictos entre vecinos o entre familiares o entre el mismo espacio laboral, muchas veces lo que falta es la escucha. Entonces, generar estos espacios donde los protagonistas se escuchan por primera vez y puedan ser comprendidos, comprendidos con el otro, me parece que son instancias que, bueno, no necesitamos capacitarnos para eso y este proyecto que arranca ahora lo vemos importante. Justo te iba a preguntar, Claudia, ¿qué implicancias tiene un mediador? Digamos, estamos hablando de cualquier tipo de conflicto, como vos decís, antes de llegar a la justicia, por ejemplo, hay un conflicto, se me ocurre en un establecimiento educativo, con chicos, con adolescentes, ¿esa es la función del mediador comunitario? Sí, es la función del mediador. En las escuelas pasa mucho que, yo he trabajado, soy docente en una escuela y depende del proyecto institucional que hay, estudiantes mediadores. Es buenísimo, te digo, cuando en las escuelas conflicto entre jóvenes y lo mejor es que sean los mismos jóvenes los que medien, porque entre pares se reconocen, saben los códigos y a veces la intervención de un adulto incluso es perjudicial. Sí, sí, también. Pero los pibes y las pibas, sí, la tienen clara y se conocen mejor, entonces se capacitan en las mismas escuelas a pibes y pibas que quieran ser mediadores. Pero en el ambiente de adultos los conflictos, sí, sí, surgen permanentemente y sí, es antes de llegar a la justicia. Incluso antes de llegar a los organismos que generalmente hacen mediación, como el juzgado de paz o la policía comunitaria, que nosotros tenemos acá en el hoyo, si se puede relacionar, si se puede convocar a un mediador o mediadora, es muy importante antes de llegar a eso. Y creo que que haya una capacitación con formadores que vienen desde Nación, que es un equipo técnico especialista en esto, lo vemos así fundamental. ¿Y quiénes pueden participar del curso? Digo, ¿quiénes pueden ser mediadores? Claro. Porque no es un trabajo, no es una tarea sencilla. No, no, tiene que haber toda una precisión y unas ganas, ¿no? Un interés por poder capacitarse. Está destinado al proyecto, dice, a las fuerzas vivas de la comunidad. Las fuerzas vivas son todos esos representantes que tienen vínculos con otros grupos, que pueden ser docentes, trabajadores sociales, representantes de juntas vecinales, o cualquier sector de la sociedad que se relacione con otras personas. Y también tiene que haber esto, como te digo yo, un interés por querer resolver situaciones que van a surgir en los espacios donde nos movemos. Así que, bueno, la verdad que la idea es capacitar a personas, digamos, los capacitadores que vienen, vienen a formar a personas referentes de sus comunidades que se puedan desempeñar como mediadores y mediadoras dentro del ámbito en el que se mueve. Pero también insisto que es necesario, a veces, por más que no tengamos tareas o labores en lo cotidiano, que estamos vinculados permanentes con otras personas, también nos sirven como seres humanos, como personas que estamos vinculadas a nuestras familias, eso lo tenemos siempre, y que en las familias se les ocurren muchas veces estos tipos de conflictos y poder abordarlos, poder analizarlos, poder escucharlos, y, bueno, ver la forma de negociar un acuerdo y que contente a la gente. Todo sería más fácil si dialogáramos, justamente. Pero, por supuesto, yo creo que la escucha, la escucha, es el primer elemento que tenemos, la primera herramienta que tenemos que tener, es decir, basta escuchar todas las voces y la escucha y tratar de analizar y ver cómo detectamos estas cuestiones para que no se llegue al estallido, ¿no? Que no llegue al estallido. Y otra de las cosas también importantes que se van a abordar es situaciones con perspectiva de género, que está pasando mucho, entonces, ¿cómo abordar cuando hay conflictos que tengan que ver con la perspectiva de género también? ¿Las inscripciones, digamos, tenían tiempo hasta hoy, aquellos que estaban interesados, hasta las 13? Sí, la inscripción fue miércoles, jueves, y hoy viernes, incluso viernes, hasta las 13 horas. ¿En mesa de entrada de la municipalidad? Exacto, de la municipalidad. Después pasan a una instancia de entrevistas, hay un representante del proyecto que va a entrevistar a cada uno de los inscritos para ver también el interés, para reconocer si está formado o no, para ver también y detectar a las personas que van a conocerlas un poco más antes de comenzar con la capacitación y también para que les vayan diciendo todo lo que tienen que presentar, en qué consiste, con más detalles. Y bueno, así que hay una inscripción y después pasa una entrevista. La información que nosotros teníamos era que empezaba en agosto, vos dijiste al principio que empieza ahora en julio ya. Sí, sí, la presencial es en agosto, las primeras activas, digamos, en vivo, digamos, presenciales es en agosto, pero el 6 de julio es la primera clase virtual. Ah, virtual, bien. Durante todo el mes de julio va a haber clases virtuales, la primera es el 6 de julio. En agosto arrancan las que son presenciales, que van a ser acá en el auditorio, en la Casa de la Cultura. Ahí se van a desarrollar las clases presenciales y después pasarían a las pasantías, que son las cosas, lo más rico, digamos. Cómo desarrollamos y cómo volcamos todo lo que aprendimos en esas pasantías con casos reales. Las pasantías con casos reales son con justamente estas personas que vienen a capacitar. Ellos van a controlar, digamos, cómo se trabaja y qué fue lo que aprendieron, claro. Exacto. Y después, obviamente, se le da una certificación, Claudia, como... Sí, por supuesto, porque son 120 horas, eso se le entrega una certificación, que eso, según el ambiente laboral, da puntaje. Da puntaje. Trae reconocimiento, sí, por supuesto. Las clases son gratuitas, presenciales y virtuales. Bien. Bueno, en un principio te agradecemos mucho, pero, bueno, quedamos atentos a lo que ocurre y, por supuesto, estaría muy interesante hablar con los capacitadores en algún momentito que podamos para conocer un poco más de cómo funciona esto de la mediación comunitaria. Tan útil en muchos casos. Perfecto, perfecto. Cuando digas, tenemos la relación ahí y se comunica. Dale, dale. Gracias, Claudia. Gracias a vos. Hasta cualquier momento. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Claudia Di Lorenzo nos contaba de este curso de formación en mediación comunitaria. Hay tiempo hasta hoy. Aquellos que estén interesados, que por ahí se están enterando en este momento, es hasta las 13, en mesa de entrada de la municipalidad. Comienzan el 6 de julio las clases virtuales. Las presenciales van a ser en agosto, con cupos limitados. Hay un teléfono también, 4471504, 4471504 y 4471514.